El año pasado casi 100.000 hectáreas quemadas en toda Castilla. Al frente sigue el mismo irresponsable que el año pasado tuvo la culpa de lo que sucedió. No han hecho absolutamente nada. Es que el mayor riesgo que tiene esta comunidad es precisamente el gobierno autonómico del señor Mañueco y del señor García Gallardo. No nos podemos permitir el lujo de seguir esperando a que algo suceda. Venimos a construir ciudad y a trabajar por todos y todas las abulenses, sin dejar a nadie atrás. Que si queremos un cambio real, la única alternativa posible va a venir de la mano de esta candidata y de esta candidatura. Pensar que cada papeleta que metamos en la urna con un puño y una rosa será un ladrillo con el que vamos a levantar un muro frente a los discursos de odio y de intolerancia. Una mano que se tiende para la convivencia, para hacer de Ávila un espacio de libertad y de justicia social. La primera alcaldesa socialista de Ávila, porque es el tiempo de la izquierda en Ávila, es el tiempo. Solo va a haber una urna el 28 de mayo y va a haber muchas papeletas a la derecha. Y a la izquierda solo hay una, una que representa el cambio, una que representa la Ávila progresista. Y esa papeleta solo tiene un nombre, el de Eva y unas siglas que son las del Partido Socialista Obrero Español. Gracias.